En Hacienda son varios rubros los que tenemos problemas. El más grave es el impuesto sobre la renta. Hay que recordar que en las condiciones generales de trabajo se establece que el municipio de Cuautla es quien paga el impuesto sobre la renta de los trabajadores. Caso que simplemente está fuera de la ley. Y Cuautla desde siempre nunca ha pagado el impuesto sobre la renta sobre los trabajadores sindicalizados. Esto ha implicado que hoy se tiene un adeudo con Hacienda Federal, con la recaudadora de impuestos de casi 30 millones de pesos.